también en la página oficial www.videopicture.net vamos a estar poniendo también gracias también a mi hermanito también que está aquí detrás de las cámaras tenemos varios varias gente que están trabajando con nosotros pero antes que nada recuerden que este es el primer miércoles que estamos nosotros aquí en sentido vamos a seguir invitando a tanto talento y aquí nosotros vamos a empezar a sacar mucho talento a toda la gente dura también la gente que en verdad le gusta la música pero vamos a hacer algo profesional a lo profesionalmente señores vamos a recibir a otro artista que nos va a interpretar la canción de jose jose el triste vamos a dar un fuerte aplauso para él que se escuche que triste fue decirnos a Dios cuando nos ayudabas más hasta hablar con el día en mi dos resagiando el final que triste que triste es que todo es sin ti los mares en las playas se van se pillen los colores de ti hoy todo es solera que no me alumbra ya y no me alumbra ya y hoy quiero saborear mi dolor y no olvido en pasión y piedad la historia de este amor se escribió para la eternidad que triste todos dicen que soy que siempre estoy hablando de ti no sabré que pensando en tu amor en tu amor he podido ayudarme a vivir y he podido ayudarme a vivir un día un día un día un día un día un día y no 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 Que siempre estoy hablando de ti No sabes que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir Y he podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir A vivir